Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo video de Eternamente Amándonos donde estaremos viendo que esta Imelda hablará con Paula en el cual le estará comunicando lo que ella vio salir a Violeta y a Rogelio de un hotel en el cual esta vez le dirá que hasta con maleta lo vio salir pero déjame saber en un comentario como crees que vaya a reaccionar esta vez esta Paula al enterarse de lo que le ha dicho Imelda aquí te dejo lo que estaremos viendo en el próximo capítulo yo fui a buscar a Fernando y a la que vi ahí muy encimosita con Rogelio fue a la Violeta esa con maleta y todo saliendo con él del hotel deja de meterte en la vida de Rogelio ¿perdón? ¿no quieres jugar conmigo niña? cuando tú vas yo ya di tres vueltas no sigas atosigando a mi hijo no vas a lograr nada tenemos que hablar de una cosa muy importante cuando nos casemos quiero que vivamos en la villa y bien ¿qué te ha parecido el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo? yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!